Muy buenas tardes, estamos aquí mostrando lo que fue la compra de esta tarde con la siembra de nuestro amigo, hermano Cupis, un varón de Dios, y el hermano Marvin Álvarez, el cual pues estamos haciendo este pequeño video para ellos. Aquí vamos a mostrarles 1.700 limpias que mandó el amigo Cupis y 1.230, 50 dólares del hermano Marvin Álvarez. Vamos a mostrar aquí 12 libras de harina, 12 libras de pollo, tenemos 3 de cebolla, 5 de arroz, 6 de frijoles, tenemos repollo, tenemos tomate, tenemos consomé, tenemos la germán, tenemos ajo, fósforos, margarina, 5 de aceite, 2 cajas de... Salsina y sofrito, una arroba de azúcar, 2 de arroz, tenemos 6 yardas de carpas para los mesones, tenemos una tablita, tenemos un desodorante vital para el baño, 6 barras de jabón doña Blanca, 2 palitas que necesitamos y un bote de asistín. Y aquí pues están las hermanas que colaboran, ¿verdad? Con gran amor en este comedor, como la hermana María Turcios, la hermana María Vázquez. Y aquí está todo, vamos a presentarle, ¿verdad? La factura, venimos saliendo ahorita, ¿verdad? Esta compra, estamos mostrándole lo que se compró en esta tarde. Y aquí está el total, 2.677, 55 centavos. Y hay un sobrante, 200 de taxi, y hay un sobrante de 52 lempiras, podemos verlo. 52 lempiras, y esto vamos a comprar agua. Yo agradezco, ¿verdad? De manera muy especial a estos dos varones que han dicho, aquí estoy, han dicho presente con granito de arena para el comedor, ¿verdad? Y es de agradecer y bendecimos la vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos, ¿verdad?